Hola, en este tutorial vamos a trabajar con la carga de archivos filtrados a través del formulario. Bien, para ello vamos a abrir nuestro proyecto. Yo estoy trabajando con Visual Studio Code como editor de código y cargaré la carpeta respectiva del proyecto de Laravel. Me dirijo hacia donde está mi carpeta correspondiente, que en este caso, para este ejemplo, he creado una llamada pp03 para crear todo desde cero allí. Bien, vamos a guardar estos cambios. Listo. Una vez que se cargue la estructura, lo primero que debemos hacer es crear un modelo para que nos genere la estructura respectiva. Voy aquí a la sección del menú, elijo terminal, new terminal, y aquí, en esta parte, voy a ejecutar el siguiente comando. php artisan, make, dos puntos, model, con model estoy indicando que lo que voy a crear es un modelo, especifico el nombre del modelo que le voy a dejar así como field, y le agrego una A para que me cree todo el scaffold. El scaffold es la estructura que me permite crear un CRUD. En estos ejercicios todavía no llegamos a la funcionalidad completa, pero al menos ya podemos comenzar a trabajar con, digamos, con algunas cosas del controlador. Bien, esperamos unos segundos en lo que finaliza esto, y por el momento pues podemos ya comenzar con la migración, en lo que trabaja con los archivos faltantes. De hecho, ya ha finalizado. Recuerden, el primer paso es, primero, modificar la migración, si es que vamos a trabajar con migraciones. Acá voy hacia esta estructura de código que se llama create fields table. Y aquí voy a agregar los siguientes campos. Agrego el primero, table string, porque lo que voy a guardar es la ruta del archivo, y aquí especifico cómo se va a llamar ese archivo, o cómo se va a llamar ese campo. Voy a almacenar el de img. ¿Por qué? Porque voy a agregar archivos de tipo img. Le agrego una palabra, fío, y listo. Ahora voy con el siguiente, table string, y ahora voy con otro tipo de archivos. Si solamente quiero guardar imgs o imágenes, pues puedo dejar ese primero, pero quiero que vean cómo es que podemos trabajar cargando diferentes tipos de archivos, y también filtrando, porque esa es la intención de este video. Ahora, por ejemplo, voy a trabajar con PDFs, así como en los videos anteriores. Y también voy a agregar otro tipo de método de tipo string, para que pueda almacenar, si ya tengo imágenes y PDFs, pues pueda almacenar audios. ¿Sale? ¿Qué más puedo agregar por acá? Pues puedo agregar otro campo para que reciba archivos de tipo office. O sea, voy a poner aquí office file. Y otro tipo de archivo para los videos. Recuerden, estamos utilizando strings porque lo que vamos a almacenar es la ruta, y el archivo se va a la carpeta correspondiente de cada uno de estos. Entonces, aquí voy a colocar video file. Y vamos a agregar otra, digamos, un modificador de columna, que, por ejemplo, si no quieres subir algún archivo de estos, tú lo dejas como null label. O sea, que pueda ser nulo. ¿Esto qué es lo que va a provocar? Que, por ejemplo, si no quieres subir algún archivo, lo puedes dejar así, y no vas a tener ningún detalle o inconveniente, si es que no quieres reportar nada. Perfecto, hasta el momento ya quedó. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una vez que hemos dado de alta estos campos aquí en la migración, pues nos pasamos al modelo. Recuerden, primero migración, después modelo. El modelo se encuentra en app, carpeta models, y aquí está justamente el archivo field.php. Entonces, aquí voy a agregar una estructura de código, realmente es un arreglo, donde estoy indicando cuáles son los campos que pueden recibir esa ruta. O sea, ese dato. Y lo hago de esta manera. Defino los signos para el arreglo, y aquí voy a colocar cada uno de los campos que tengo aquí. Empiezo con img field. Lo coloco aquí. Después voy con img, perdón, pdf. Voy para acá, pongo el pdf. Después, ¿cuál tengo? Tengo el audio, office y video. Audio, después office, field. Después, video. A ver, img pdf audio office video. Img pdf audio office video. Perfecto, ya está todo. Ahora vamos a agregar las comillas respectivas para cada uno de estos campos. Si no, nos va a marcar ahí un error. Y deben estar separados por coma. Perfecto. Ahora, una vez que ya hemos hecho eso, lo que vamos a hacer aquí en la terminal es ejecutar el comando php artisan migrate. Pero como este es un ejemplo nuevo, ya se los comenté al principio, debo ajustar mi configuración de base de datos para que pueda reconocer este proyecto. Entonces, voy aquí a mi terminal. Ustedes lo pueden hacer desde el workbench. Yo lo voy a hacer desde aquí por cuestiones de, digamos, de facilidad. Y porque no tengo el workbench en este momento. Agrego mi contraseña. Y una vez que ya agregué mi contraseña, pues voy a crear mi usuario. Para crear mi usuario, voy a dar a la tarea de ingresar a MySQL. Y voy a verificar qué bases de datos tengo. Show databases. Tengo estas. Mi proyecto se llama app03. Entonces, así voy a llamar esta base de datos. Create database app03. Recuerden, es algo que he estado haciendo para cada uno de los proyectos. En tu caso, pues no tienes que cambiar porque vas a hacerlo en el mismo si quieres. Bueno, entonces voy a modificar aquí los datos de acceso a mi base de datos justamente en el archivo .env entre las líneas 10 y la línea 15. Cambio el nombre de la base de datos. Se va a llamar app03. El usuario, que es el que yo estoy utilizando para fines académicos. Y una contraseña también de fines académicos que es 1, 2, 3, 4. Pero recuerden, cuando ya estemos en un servidor real donde ya tenemos que almacenar información en producción, pues esos datos tienen que cambiar. Y te los va a asignar por lo regular el gestor de ahí del hosting. Bien, ahora qué vamos a hacer. Pues voy a ejecutar esta migración con el comando php-artisan. Migrate. Ejecutamos el comando y si no hay ningún error, todo esto ha sido satisfactorio. Y aquí tenemos mi tabla de fields. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si tú ya habías hecho esto y ya no ves cambios? Entonces, el comando respectivo es utilizar php-artisan-migrate-refresh. ¿Vale? Para que deshaga todas las migraciones y las vuelva a crear. Ahora, cuando vamos aquí al al gestor de base de datos que en mi caso es en la terminal y ejecuto useapp03. Pues ya estoy aquí en la base de datos app03 y quiero ver las tablas que están. Voy a poner show tables y voy a crear algunas tablas entre las que me interesa es esta de fields. Y si quiero ver la estructura, entonces escribo el comando de script filles. Presiono enter y esta es la estructura. ¿Sale? Aquí tengo ya los campos que yo he agregado y son los que se van a llenar o se está permitiendo llenar desde el modelo. ¿Sale? Bien. Bien. Entonces, una vez que ya tenemos aquí la tabla, pues es momento de regresar aquí a nuestro proyecto. Solamente lo hice para verificar ahí la disponibilidad ya de todo esto que hicimos. Y el siguiente paso después de haber ya modificado la migración, modificar el modelo, ejecutar la migración, lo que sigue es trabajar con el controlador. ¿Sale? Y dentro del controlador, aquí la carpeta de controllers, ya podemos encontrar el archivo respectivo. Y vamos a modificar en primer lugar la función index y poner, por ejemplo, aquí un return view y vamos a colocar aquí una ruta que va a ir hacia la carpeta que se llama fields y un archivo que se llama index. ¿Sale? Todavía no los tengo. ¿Qué es lo que sucede en este momento? ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que crearme esta estructura. Me voy aquí a la carpeta de vistas que se encuentra justo en la carpeta que se llama resource views. Clic derecho a new folder y aquí vamos a colocar una nueva carpeta que se llama fields. Dentro de fields creo un nuevo archivo que se llame index.glade.php ¿Sale? Me he equivocado aquí. Voy a corregir el nombre. Debe ser index. Perfecto. Ya lo tengo. Ahora, aquí todavía no voy a agregar nada. Pero, por ejemplo, ya puedo comenzar a trabajar con el formulario. Para el formulario me voy aquí a la función create del file controller y aquí voy a colocar este, un return view y lo que voy a retornar es una vista. ¿Cuál es esa vista? Es la vista create. ¿Sale? Punto create. Ahora voy aquí a mi carpeta de vistas la de fields le doy a new field y voy a crear aquí un archivo que se llame así crear.blade.php Recuerden que debe llevar esa extensión más adelante nos va a facilitar la existencia. Ahora, para aplicar los estilos yo ya tengo cargado aquí igual me considero que ustedes también en la carpeta de assets una subcarpeta llamada CSS con un archivo llamado bootstrap.min.css lo voy a cargar aquí en la parte superior y aquí es en donde yo debo pues vincular ese archivo de estilos voy a hacerlo a través de una ruta de tipo asset que va a ir a una carpeta llamada assets según lo que yo tengo allí y después a una carpeta llamada CSS y un archivo llamado bootstrap .min.css debe coincidir ese ese nombre bien ahora que vamos a hacer una vez que ya tenemos toda esta ruta aquí en la parte superior pues vamos a empezar a crear nuestro formulario voy a crear un div de tipo container para que me me acomode el contenido o todo lo que yo vaya a poner dentro del marco del navegador y una vez que ya tengo esto voy a poner por ejemplo aquí un h1 que me indique que estoy agregando archivos el formulario para agregar archivos por formato ¿sale? ¿por qué? porque vamos a hacer un filtrado voy a agregar un br para dejar un espacio aquí y también aquí bueno ahí se puede quedar así y aquí voy a comenzar a crear mi formulario el formulario va a tener una acción que me va a llevar hacia una ruta ¿sale? este me va a llevar hacia la ruta que se llama files.store ¿sale? tengo una función que se llama así dentro de del controlador ahora aquí debemos especificar que para que pueda subir archivos se habilite la instrucción en type entonces aquí coloco este el de multipart form data y le agregamos un método método post en minúsculas para que no cause ningún error y vamos a agregarle el método para protegerlo de pues de las de los ataques de inyección SQL y de otras cosas allí bien una vez que ya tenemos esto voy a agregar el primer campo del formulario ¿sí? voy a abrir una nueva ventana del navegador y voy a copiar una estructura para no crearla desde cero y este pues reducir un poco el tiempo aquí que que estamos invirtiendo en este vídeo voy a entrar a la página oficial de bootstrap una vez que estoy aquí me voy a la parte de los documentos perdón de la documentación y justamente en la parte del formulario entonces me voy aquí en forms y por aquí tenemos el overview ¿sale? en la parte inferior hay un tipo de formulario que me agrada en el que de un lado tienes el tienes el nombre de los labels y del otro lado tienes pues el campo respectivo permítanme posiblemente esté aquí en el form control ok es este voy a copiar esto justamente esto nada más que es lo único que me interesa y el botón el botón también lo vamos a sacar de ahí de la misma documentación entonces voy aquí otra vez a la documentación de bootstrap y hay un botón que se agrega al final del formulario eso sería lo más adecuado me voy aquí a la parte de los componentes botones y por aquí tenemos un botón alineado hacia la orilla este ¿sale? entonces voy a copiar los dos realmente nada más necesito uno o los dos si es que queremos por ejemplo un botón para limpiar y el otro para pues para que este mande el formulario al método post y a la función store aquí estoy arreglando esta parte de la tabulación o indentación ok voy a dejar los dos a este le voy a dejar en un punto info y este el primario este sería de tipo reset y a este como es un botón primario pues voy a cambiarlo por un input submit ¿sale? el submit pues ya nada más va a tener aquí el título de cargar archivos y va a ser del tipo submit le agregamos la clase class btn btn primary ¿sale? el primer botón el que está aquí en la línea 18 este va a resetear el el formulario restablecer campos o sea que todo lo que tú hayas escrito o hayas agregado pues lo puede limpiar bien guardamos los cambios en el controlador ya hemos cargado la vista del formulario pero no la hemos dado de alta en el archivo de rutas entonces tenemos que ir al archivo de rutas que lo vas a encontrar aquí en la carpeta routes nos vamos a web.php y justo aquí vamos a agregar el routes resource route cuatro puntos resource ¿sale? debe ser de esta manera abrimos y cerramos paréntesis y después abrimos y cerramos un par de corchetes especificamos el nombre de la ruta que sería fields y hacemos una vinculación hacia nuestro controlador fields controller entonces aquí vamos a colocar en la parte de arriba la ruta para llegar a él que está en la carpeta app después http y después controllers y aquí lo tenemos app http después es controllers y después este sale bien bien ahora cuando lo invocamos aquí solo debemos colocar field controller y agregamos cuatro puntos y class ¿sale? y una coma por si necesitamos más controladores y los vamos a ir agregando aquí ahora cuando abrimos el navegador pues ya podemos ingresar hacia esa ruta entonces vamos aquí ponemos localhost 8000 que espero que ya esté dado de alta ahorita el servidor creo que no vamos a ejecutar el php artisan serve recuerden ese comando es para levantar el servidor listo localhost 8000 ahí está entonces nos pasamos para acá localhost 2.8000 files y va a cargar una pantalla en blanco no quiere decir que esté fallando porque si fallara mandaría un 404 o cualquier otro error de tipo 400 aquí ya está funcionando no hemos agregado contenido en esa vista pero si la está cargando entonces voy a mi formulario parece ser que aquí si no está cargando esto ah justo porque aquí debe ir el nombre de la ruta y después el método la función y ya tenemos esto está de tipo muteado o sea que no puedes ver los bordes pero si podemos cambiarlo entonces voy a comenzar a modificar esta parte del formulario me paso aquí al archivo correspondiente y comenzamos este va a ser de tipo visible o sea así y de tipo fill ahora la clase le vamos a quitar esto de plaintext lo dejamos como form control y aquí en este primer id lo podemos dejar así realmente no pasa nada e incluso si lo vamos a quitar no lo necesitamos para estos primeros ejercicios agregamos al atributo name y en este atributo name tenemos que hacer referencia hacia los campos que tenemos en la migración empezamos con el img file nos pasamos aquí al create.blade.php sale y lo agregamos aquí ahora esto ya debe funcionar si nos vamos al formulario respectivo ya está disponible entonces si le damos en examinar ya podemos ver los archivos que podemos subir sale entonces hasta este momento todavía nos falta agregar más campos y este primero equivale o hace referencia hacia los archivos de tipo imagen ahora vamos con los así tipo pdf sale entonces me voy a mi formulario voy a copiar y pegar para terminar rápidamente son creo cuatro o cinco tipos de archivo aquí cambio a archivos de imagen o nada más pongo imágenes sale en el segundo voy a los pdf el tercero es para el audio de hecho los puedo solicitar como sea pero me gusta más llevar un orden allí office y video sale voy con el office archivos de office y aquí y aquí videos bien ahora este corresponde a img después este a pdf f después a audio office y vamos con el de video si bien quitamos este for que tiene aquí quitamos también este este de aquí este y este guardamos los cambios y vamos a actualizar aquí el formulario ya nos tiene que aparecer esto imágenes pdf audio archivos de office vamos a modificar todavía algo más según el botón aquí aparece al final entonces voy a ocupar esta clase para agregarla a cada uno de los label espero que funcione para que el texto aparezca a un lado del campo correspondiente entonces voy a actualizar parece que no justify content parece que no lo está pasando bueno que más que otro nos puede servir por ejemplo todo esto verificaré si es que esto nos puede servir es para que tenga un poco más de presentación se vea mejorcito el formulario agrego toda esa clase actualizo y justo ya está ahí justo eso es lo que lo que quería bien voy a copiarme toda esta clase de aquí todo esto lo voy a reemplazar reemplazo 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 y reemplazo bien guardamos los cambios actualizamos y listo ahora que es lo que sucede por ejemplo cuando le doy clic a imágenes me va a cargar todos los tipos de archivos que tengo allí si me voy aquí a documentos pues también que es lo que tengo que hacer pues tengo que comenzar a filtrar entonces lo que vamos a hacer es que en el input de tipo file vamos a agregar un atributo que se llama acept lo vamos a agregar por aquí acept y aquí solo requiero archivos de tipo pdf entonces pongo la instrucción application diagonal pdf voy con los archivos de imágenes y aquí voy a agregar también el atributo acept y necesito aquí imágenes entonces .jpg .jpg .bmp .png .gif y los que ustedes se sepan ¿vale? bien ya está ahora voy con el tercero que es el de audio y en este pongo un acept y pongo un .mp3 .m4a y los que ustedes se sepan puede ser el .ogg .ogg que es un archivo de linux aquí en los de office pues las extensiones que son comunes .doc .docx .xls .xls .xlsx .ppt .pptx .pptx y los que siguen ¿vale? en cuestión de videos pues también hay que hacer un filtrado ponemos un acept y colocamos por ejemplo aquí el mkb, .mp4, .wmv, etc. Son algunos tipos de filtrado allí. Si ustedes quieren ser más específicos, pueden ir a buscar por tipos de extensión de archivos y agregan los más que puedan. Ahora, en este momento se supone que el filtrado ya debe ser más específico. Si voy aquí a la carpeta de escritorio, ya no aparecen los archivos que estaban. Pero por ejemplo, si quiero cargar un pdf y lo tengo en el escritorio, pues tampoco. De hecho, creo que es uno de Office, el que está allí. Sí, justo. Aquí está. Voy a agregar ese. No sé, voy a agregar aquí en imagen alguna imagen que tenga. Tengo algunas aquí. Voy a agregar esta, por ejemplo. Si agrego videos, no tengo, parece ser. Voy a agregar un pdf en la parte de documentos. Justo aquí está. En audio, pues puedo agregar un audio. De hecho, tengo ahí algunos. En música. ¿Vale? En no sé, por ejemplo, uno de estas. A la que sean realmente. Y cuando le demos en cargar archivos, nos tiene que mandar a la función store. Y si verifican, ya nos manda aquí. Pero hay un detalle acá. Nos dice que la validación o el tamaño de validación es muy alto. Que quiere decir que aquí debemos todavía trabajar con la parte del controlador. ¿Sale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues tenemos que modificar la estructura del controlador. Porque en la función store no hemos hecho nada todavía. Nos pasamos al field controller. Y justo aquí es en donde vamos a comenzar a trabajar con esa parte de pedir los archivos. ¿Sale? Entonces nos pasamos a la función store. Justo acá. Y vamos a agregar lo siguiente. Tenemos un archivo. ¿Sí? Y justo si pasamos un DD. O sea, imprimimos allí una instrucción de ese tipo. Pues vamos a poder ver lo que. Ahora sí lo que estamos pasando por el método post. Voy a hacer en este caso una requisición de todos los datos exceptuando al token. Porque se genera un token. Ya lo vimos en los videos anteriores. Entonces genero una variable que se llame field. Y después con el método request. Va a retornar todos los datos. O todo lo que estemos ingresando en el formulario. Excepto. ¿Excepto qué? Pues excepto el token. El token se genera a través de. Bueno, de una variable llamada sí. ¿Sí? Y luego ¿qué vamos a hacer? Por cada uno de los campos. Perdón. Por cada uno de los datos que se estén agregando en el formulario. O en cada uno de los campos. Pues vamos a tener que validarlos. Sí. En la requisición. ¿Sí? Existe un archivo. Es lo que estamos diciendo aquí. Y ese archivo está en el primer campo. De nuestro formulario. Que se llama. IMG field. Este de aquí. Lo vamos a pasar acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Ok. Si está allí. Entonces, este archivo. Que corresponde. Al nombre de IMG field. Guión bajo. Va a tener que ser almacenado en una carpeta. ¿Sale? Entonces aquí. Lo hacemos de la siguiente manera. Con un request. O sea, va a solicitar el archivo. Y va a almacenar su URL. ¿En dónde? Pues. En una carpeta respectiva. Para almacenar. Con la función store. Solamente las imágenes. Aquí voy a crear una carpeta que se llame image. Y que va a estar en la carpeta public. ¿Vale? Guardamos los cambios. Ahora. Pues por aquí podemos tener. Vamos a algún detalle. Estoy guardando en la. Ok. Ok. Ah. Es este. Nada más es signo igual. Para hacer una asignación. Guardamos los cambios. Listo. Ahora ya terminé con. El archivo. Eh. De imagen. ¿Cuál es el que sigue? Si me voy al formulario. El que sigue es el PDF. Entonces. Voy aquí. De preferencia. Aquí seguir. Eh. Respetando. El orden que aparece en el formulario. Para que. Igual no se pierdan ustedes en la estructura. Entonces voy con el PDF. PDF. Sí. Voy a copiar este dato. Control C. Control V. Control V. Y aquí voy a. Almacenarlo en una carpeta que se llame PDF. Voy a la siguiente. Al siguiente campo. Que corresponde a los archivos de audio. Entonces regreso acá. Y pongo. Audio. Copio este campo. Lo coloco aquí. Acá. Y aquí. Aquí serían audios. Voy con el siguiente. Que es. Eh. Según el orden que tengo acá. Archivos de office. Entonces. El nombre es. Office. Y lo coloco acá. Y lo coloco acá. Y lo coloco acá. Lo voy a guardar. Aquí. Después voy. Hacia la carpeta que. Eh. Perdón. Hacia el siguiente campo que habla sobre video. Me copio el nombre del campo. Lo coloco aquí. Acá. Aquí. Y cambio esto a videos. Los archivos. Perfecto. Ya. Ya. Parece ser. Que. Estamos finalizando esto. Ahora utilizo. El. El modelo. Fill. Que. Incluso está. Aquí arriba. Si. Está invocado. Y utilizo. La instrucción. Crear. Perdón. Insertar. Y que. Que es lo que voy a insertar. Pues voy a insertar. Punto y coma. Y ahora. Voy a retornar. Una vista. Que es la vista. Fill. Es punto. Hasta el momento. No estamos haciendo. Validaciones allí. Más. Complejas. Simplemente. Sobre los archivos. Pero más adelante. Tenemos que abarcar. Otro tipo de. Validaciones. Que nos permitirán. Por ejemplo. Saber si el usuario. Está. Cargando los archivos. Y no. Este. Y bueno. Cosas así. Al respecto. Vamos a darle en cargar. Y bueno. Por aquí tenemos. La validación. Del post. Size. Que es lo que podemos hacer aquí. Pues tenemos que ver. A que se debe este error. Content length. O sea. Está superando el máximo permitido. Tenemos que verificar por aquí. No me indica en que. En que es. Específicamente. Qué línea. Pero sé que es en el índex. Línea 52. En el índex. No tengo. Realmente nada. Este. Está hablando del índex. Principal. Bueno. Qué es lo que puedo hacer. Pues puedo verificar aquí. No sé. Algunos de estos. Posiblemente. El tamaño del archivo. Voy a quitar. De hecho. Algún archivo de esos. Para que no. No me genere algún error. Voy a volver a cargar el formulario. Voy a cargar una imagen. Por ejemplo. Esa. Está bien. Cargo un PDF. Aquí tengo un PDF. Y voy a. Agregarlos. En este momento. Ya los agregó. Qué quiere decir. Que en la base de datos. Ya debe estar. Posiblemente. Sucedió ese detalle. Por el archivo de audio. Que es más pesado. Sale. Voy a consultar en mi base de datos. Y en mi base de datos. Debe haber. Ya las. Los registros. Justamente. En los archivos. Entonces. Selecciono. Seleccionar todo. De. En la tabla. Que se llama. Files. Sale. Justo aquí están. Se guardó un PDF. Un JPG. Ahora. Cómo los visualizo. Porque ese. Según. Uno. Se guardó en las. En la carpeta de imágenes. Y otra. En la de PDF. Si voy. Aquí al. Editor de código. Aquí. Justamente. En la carpeta. De los archivos. Que está ahí. En storage. App. Public. Ya debe haber. Una carpeta. Que se llama. Imgs. Y justamente. El archivo. Que se ha cargado. Si. Y en la carpeta. Que se llama. PDF. Ya debe estar. También el PDF. Que yo cargué. Hace un momento. Sale. Bien. Ahora. Para trabajar. Con las vistas. Pues nada más. Hay que recolectar. Las rutas. Y pasarlas allí. A través de. De un forage. Y bueno. Hasta aquí. Este video. Parece ser. Que no. Es complicado. Solamente. Hay que. Checar esa parte. De. Del audio. Que es el que se estaba pasando. De. De tamaño. Lo voy a solucionar. Y en un video. Posterior. Se los replico.